Cuarentena edición, Sandra Reyes Esto es algo de lo que se viene Con un extra pa' la línea Bravas Fase 9102 De existenciales en Osh Nutrida dominó Humanita se propagó y te encontró y como no Sido dinero, te pegó, te conseñó y te dijo adiós En el mismísimo infierno en que creciste enfermo Es perfecto Sostienes al sistema aún después de muerto Diciendo hacer el bien para ser eterno malo Viene la crucifixión luego del entierro Te contaré un cuento, sueles soñar despierto Las pesadillas a menudo son algo violento Como ideas raras que atraviesan los tesos de tu cerebro Y entiendo, no estás programado para verte en el encierro Es cierto, las matas salen a la luz con miedo El cazador la espera con gifosato en el queso Y se lo come tan a gusto que lo reza en su credo Que no te creo, que aún les creas que no te has dado cuenta Llega mientras te despiertas y cuentas deuda de cuarentena Mientras te alertan de la tercera guerra Pues verá, que es cuestión de tiempo pa' que arda la hoguera Que el barrio está caliente y se desespera Que no son nada sin la clase obrera Y es vale mierda, cuantos se mueran, nadie se entera Porque las putas cifras alteran Y llenan condenas en pinceras viejas Y que se quejan la ven o cesa Big Bang nueva era hasta la fecha Sobreviviente del planeta Tierra Transmitiendo desde la aldea pagana Pa' mis panas, de Colombia para España Estas son mi línea bravas Sandra Reyes Directamente desde el orden del beat 2020 Bogotá, Colombia Zára, Rosa, España